¡Gun de tu millón! ¡Aquí venganos! Señoras y señores se encuentra en el cajón número dos caemos en el cajón número dos caemos en el cajón en el pollo rico ¡Aquí venganos! ¡A este seré muy muy el de Santa María de Cuevas! ¡Con ustedes! ¡El número de los niños! ¡En el cajón de este cajón! ¡Los están preparando! ¡Su compañero! ¡Su padre! ¡Y un llor de clave! ¡Y así también el mayor! ¡Y el número de la corona! ¡Y el número de la corona! ¡Y el número de las tres! ¡Ahí está! ¡Ayúl! ¡Lleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y el número de los niños! ¡Aleluya! ¡Y el número de los niños! ¡Aleluya! ¡Se los pide! 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 ¡Es la última oportunidad! ¡Tiene la torna! ¡Esta al centro! ¡Una arena! ¡Por favor! ¡Gracias!